El bar que un día fue el respeto de mi amor Al irte tú cambió su luz, hundiendo en la sombra mi vida El bar que separó dejándome morir Y entre tus olas se llevó tu imagen por mí tan querida El bar puede cambiar la vida de los dos El bar que hará olvidar que todo terminó El bar será otra vez el respeto de mi amor Y entre sus aguas se traerá Tu imagen que tanto he amado El mar puede cambiar la vida de los dos El mar te hará olvidar que todo terminó El mar será otra vez el respeto de mi amor Y entre sus aguas se traerá Tu imagen que tanto he amado Y entre sus aguas se traerá Y entre sus aguas se traerá Tu amor Gracias.